Música Bueno, me acaba de llegar un paquete, hemos recortado las etiquetas para que no se vean Contiene Animal Vivo de MRV enviado por José Y vamos a ver que hay unos isópodos, alimento vivo Y vamos a abrirlo y os lo voy enseñando Bueno, ya lo hemos abierto Tengo que decir que viene ardiendo la caja Ardiendo Vamos a ver Bueno, viene todo súper bien preparado Madre mía con los nombres y todo Eres un crack, José, hijo mío Eres un crack Bueno, he pedido sepia Bueno, por lo que yo hacía Le he pedido sepia, creo que le he pedido tres Y me ha metido cuatro sepias Cuatro Me encanta porque pone los nombres y todo Aquí tenemos la runner Hijo mío que bien preparado con sus etiquetas Todo, todo, aquí tenemos los tenebrios Estupendo también Y ahora vamos a ver los isópodos, ¿vale? Voy a abrir caja por caja Y los voy a enseñar Estos son los panda Y estos son los dalmatian orange Vamos a abrirlos con cuidado Bueno, pues aquí están los orange Mirad A ver si levanto por aquí Si veo alguno, mira, están ahí ¿Vale? Los voy a poner en su cajón Que ya tenemos todo preparado Esto es, es, os lo diré Bueno, es como avena Y la hemos echado ahí Y ahora los vamos a colocar Mira, están por ahí Ahora quitaré la servilleta Pero así los veis Ya se van bajando de las servilletas Y se van metiendo por ahí Vamos a sacarlos a todos de ahí Y vamos a dejarlos que se metan ya por Por los corchos Bueno, ya están por ahí Ya se van a ir escondiendo Ya se han escondido Y ya está Bueno, aquí tenemos los panda Aquí tenemos los pandita Mirad, ahí hay uno Fue con cuidado porque Mirad, ¿veis? Ahí están Son muy chulos Muy chulos Y van aquí en este cajoncito Y ahí van a estar Mira ¿Vale? Los vamos a ir pasando Y ahora cuando los tenga aquí Los dejo Bueno, por aquí están Algunos ocho bolitas Y los vamos a pasar a su cajón Bueno, pues ya está Aquí tenemos las runner Y aquí tenemos los tenebrios Y fijad que bien la cajita viene Así que todo estupendo Y nada, agradecer a José por todo Y nada, un saludo muy grande A todos los que estáis En el grupo de Mundo Isopodo ¿Vale? Venga, hasta la próxima Chao Bueno, aquí están las runner Mirad Todas las que hay Un mogollón Ahí hay el salvado de trigo Y salvado de avena Un poquito de zanahoria Pienso que traían ya Y Ale Ya están por aquí Pero fijaros Todo lo que hay aquí Ale Listo 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 Listo